Por el boulevard de los sueños rotos vive una dama de poncho rojo pelo de plata y carne morena vestiza ardiente de lengua libre gata valiente de piel de tío con voz de rayos de luna llora Por el boulevard de los sueños rotos pasan de largo los terremotos y hay un tequila por cada duda Cuando Agustín se sienta al piano Diego Rivera la pisa en mano dibuja Frida a lo desnuda Se escapó de una cárcel de amor de un delirio de alcohol de noches en vela Se dejó el corazón en Madrid quien supiera reír como llora Chabela Por el boulevard de los sueños rotos desconsolados van los devotos de San Antonio pidiendo besos de San Antonio pidiendo besos Ponde la mano aquí Macolina rezan los fieles por las cantinas paloma negra de los excesos Por el boulevard de los sueños rotos coja una lágrima antiguas fotos y una canción se burla del mundo Las amarguras no son amargas cuando las canta Chabela Vargas y las escribe un tal José Alfredo Se escapó de una cárcel de amor y un delirio de alcohol de mil noches en vela Se dejó el corazón en Madrid quien supiera reír como llora Chabela por el boulevard de los sueños rotos Chabela 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 Gracias.